Nosotros tenemos 170 chicos que asistimos con la copa de leche y hacemos 250 viandas que incluyen abuelos y mamás embarazadas. ¿Y esta venta de empanadas cuándo comienza? La venta de empanadas estamos levantando pedidos desde ahora hasta el 7 de julio y bueno, vamos a hacer las empanadas acá, vamos a repartirlo, la gente puede venir a retirar o lo mandamos con un cadete que también lo que estamos haciendo es pedirle a la gente que nos pida el cadete porque es una persona que está sin trabajo y a raíz de esto también podemos ayudarlo a él a que pueda ganarse el día. Hay personas que nos contabas, no pueden comprarle empanadas pero quieren ayudar y quieren tender una mano. Sí, nosotros el fin del beneficio que estamos haciendo de las empanadas es para poder cerrar todo el perímetro sería para empezar a edificar lo que va a ser la sede y para eso es que necesitamos este dinero para comprar los materiales. Hay gente que nos está diciendo que no pueden comer empanadas o que no van a estar ese día pero sí pueden colaborar de otra manera que es con materiales para la construcción o bien pueden ayudarnos en el tema de comprar los insumos para hacer las mismas empanadas. Cecilia, ¿cómo se puede comunicar la gente? ¿Cómo se puede poner en contacto con ustedes? A través de WhatsApp al 342-577-1693. Y bueno, tenemos en las redes sociales, también nos pueden mandar a través de la página de Facebook que es Merendero Tazas Vacías y en Instagram el mismo nombre. Sin duda es que todo el esfuerzo para poder ayudar a estos 170 chicos en una situación bastante compleja la que nos toca atravesar. Sí, sí, la verdad que yo creo que en los barrios se siente aún más porque bueno, nosotros la semana pasada estuvimos haciendo sin ir más lejos una campaña para una mamá que está con sus dos nenitas que ha quedado sin trabajo a raíz de la pandemia y bueno, viven en situaciones muy difíciles, en ranchitos muy chiquititos donde muchas veces no tienen una estufa, no tienen una frazada donde muchas veces duermen más de dos personas en una cama son situaciones muy difíciles la que se vive, la que vemos a diario nosotros lamentablemente y bueno, nuestro trabajo es tratar de encontrar soluciones para esos temas. ¿Creció el número de niños que ustedes asisten en este tiempo? Sí, 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 realmente ha crecido bastante. Nosotros teníamos 120 más o menos niños y ahora tenemos 170 y bueno, y en las viandas se fue más todavía porque han crecido sobre todo el número de ancianos que nos piden, más que de niños. Entonces estamos ya superando las 250 raciones todos los domingos.